Mi nombre es Lidia Luna y tengo un proyecto que se llama Narrativas y otras lunas. Surge la necesidad de juntar las cosas que mejor sé hacer, las cosas que más me gustan, que son la escritura, la narración y la psicología, pero también surge como una necesidad laboral de tener una forma de vida, una ocupación que además sea compatible con mi forma de entender el mundo. Empecé con un taller muy pequeñito, un taller online y un taller presencial para un colectivo al que yo conocía. Al principio es verdad que tuve que seguir haciendo otras cosas, consultorías en el ámbito de la salud mental, de lo psicosocial, hasta que fui creyendo yo más en el proyecto. Y bueno, pues ahora tengo bastante actividad en los talleres online, voy teniendo también más actividades presenciales, pero es verdad que mi experiencia con el trabajo por cuenta propia era totalmente nula. Me ha costado mucho, por ejemplo, ver el proyecto como algo que tiene que generar ingresos, que parece muy evidente, pero bueno, que para mí todo eso ha sido un aprendizaje. Aceptar que me voy a equivocar, que eso es algo que me ha costado mucho, porque al principio quería que todo fuera bien, entonces te hacía todo muy despacito, con mucho cuidado, pero al final tienes que tomar muchas decisiones y entonces vas a equivocar muchas veces. La dificultad para manejar también mi propia capacidad, o sea, qué es lo que yo puedo hacer, qué puedo asumir, qué volumen de trabajo y cuál no. Para mí ha sido fundamental el apoyo de mi familia y el apoyo de la gente de mi entorno, que eso siempre lo he tenido, de la gente que me conocía, amistades, pero gente que a nivel profesional también había trabajado conmigo, pues sí, yo creo que muchas veces he seguido adelante porque he tenido ese apoyo. Pues yo conocí el programa Vive Semprende por primera vez, en un ciclo formativo que ofrecían. Había contactado con otros programas de emprendimiento, pero estaban muy focalizados al mundo empresarial, entonces, bueno, aquí también encontré una visión más desde lo social y lo que he encontrado siempre en Vive es que para mí es el gran valor que tiene, es no sentirme juzgada. Creo que es de mucha ayuda, creo que es un espacio necesario, no solamente por los recursos formativos, de apoyo, por las tutorías, por todo lo que pueden ofrecer, pues también por el hecho de que alguien pueda ver tu proyecto desde fuera, que te pueda decir qué es lo que funciona, qué es lo que se puede mejorar y pues también porque creo que es un espacio de encuentro entre personas con inquietudes similares que puede ser muy enriquecedor y que creo también que es necesario porque siempre cuentas con el apoyo de familia, amistades, etcétera, pero tener a alguien que además conozca cuáles son las dificultades del emprendimiento, pues porque las ha vivido y las motivaciones para hacer esto y todo eso, pues para mí ha sido y es de mucha ayuda.